Mentira lo que dice, mentira lo que da Mentira lo que hace, mentira lo que va Mentira la mentira, mentira la verdad Mentira lo que cuece bajo la oscuridad Mentira, mentira la mentira Mentira el amor, mentira el sabor Mentira la que manda, mentira comanda Mentira, mentira la mentira Mentira la tristeza cuando empieza Mentira no se va, mentira, mentira Mentira no se borra, mentira no se olvida Mentira la mentira Mentira cuando llega, mentira nunca se va Mentira la mentira, mentira la verdad Todo es mentira en este mundo Todo es mentira la verdad Todo es mentira yo me digo Todo es mentira por mi será Todo es mentira en este mundo Todo es mentira la verdad Todo es mentira yo me digo Todo es mentira por mi será Todo es mentira en este mundo Todo es mentira la verdad Todo es mentira yo me digo Todo es mentira por mi será La mentira Mentira La mentira No sé si el corazón te cae, Llorona, llenarás de un tierno amor Te quiero más que a mi vida, Llorona, que más quieres, quieres más Te quiero más que a mi vida, Llorona, que más quieres, quieres más Noticias en Radio France Internacional Esta mañana se inició en Kyoto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos Tienen la dificultad de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el esteticismo que predomina En cuanto a los resultados de esta cumbre, las divergencias han vuelto a resurgir en misperas de esta conferencia de Kyoto En particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico No es un modelo de referencia Señor presidente, por supuesto, por supuesto, por supuesto A la gente, por supuesto, para ser investigado y desarrollo Es siempre más fácil empurrar con la barriga y dejar el abacaxi para los negros Pero mientras el mundo continúa parolando, el termómetro y la agua van subiendo Señor desviado Señor desviado 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 nuestro problema del desalojo Pero, ¿quién se acuerda ahorita de problemas, linda? Vaya por ahí, diviértase Ándeme Deation Ahora, ¿verdad? De tarda